Un extraño caso a mí me ha pasado que todos mis nervios se han soltado A un doctor famoso le fui a consultar pero las narices me quiso tocar Y como protesté mandó me al Uruguay y entonces yo le contesté A Uruguay, guay, yo no voy, voy porque temo naufragá A Uruguay, guay, yo no voy, voy porque temo naufragá Mándeme a París, si es que él es igual A Uruguay, guay, yo no voy, voy porque temo naufragá Estos movimientos, aunque son nerviosos, son terriblemente contagiosos Y no será extraño que al salir de aquí alguno de ustedes también baile así Si viene a protestar le mando a Uruguay y así me habrá de contestar A Uruguay, guay, yo no voy, voy porque temo naufragá Que a Uruguay, guay, yo no voy, voy porque temo naufragá Mándeme a París, si es que él es igual A Uruguay, guay, yo no voy, voy porque temo naufragá A Uruguay, guay, yo no voy, voy porque temo naufragá